Estamos dando inicio a una edición más de un día a la vez a través de OVM Radio La Primera. Muchísimas gracias por su fiel sintonía y gracias por permitirnos entrar en sus hogares cada mañana a través de nuestra programación, 24 horas, 7 días a la semana a través de OVM Radio La Primera. Muchísimas gracias a todos los que diariamente comparten con nosotros esta programación. Nos dejan saber que somos parte ya de su familia, parte de su diario vivir. Están con nosotros permanentemente en otros programas durante el día. Cuando no pueden verlos en vivo, los ven en el podcast, los ven en definido. Así que estamos agradecidos con Dios por eso. Y estamos contentos porque es un nuevo día, es una nueva oportunidad que Dios nos está brindando para poder disfrutar de lo que Dios tenga para nosotros. Un día que celebran mucho su cumpleaños, otros están de aniversario. Así que bueno, lo que tú estés viviendo en este momento, nos unimos si es de alegría a tu celebración. Si estás pasando algún momento de dificultad, también nos unimos a ti. Y deseamos que Dios pase pronto este periodo que estás atravesando, periodo difícil, sin trabajo, quizás sin muchos recursos económicos, de pronto con algunas condiciones médicas. Pero estamos orando todos los días para que Dios nos ayude a todos. Y hoy, bueno, como siempre es un día especial. Primero porque tenemos vida, tenemos muchos, tenemos salud, bendito Dios. Y otros, pues estamos acá echándole ganas, como sea, estamos ayudándonos unos a otros y estamos cumpliendo al pie de la letra lo que dice el manual de instrucciones. Ayudar a los más necesitados. Y si lo podemos hacer llevando una oración, llevando una palabra, llevando una motivación de esperanza, pues yo creo que vale la pena el esfuerzo. Así que si tú estás haciendo eso por alguien o por varias personas, te felicito porque estás poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo y es ser activos en la ayuda y en la misericordia. Yo creo que Dios nos enseña todos los días a esto. Bueno, estamos acá hoy 2 de febrero, día martes para el año 2021. Febrero de este año trae 29 días. Igual sigue siendo un mes corto. Una de las noticias importantes a nivel de Estados Unidos es la tormenta invernal que está en este momento, pues, tocando parte de los estados de los Estados Unidos. Por lo menos unos 100 millones de personas están bajo el efecto de una tormenta fuertísima de nieve. No es una nevadita normal, es una nevada, tremenda nevada. Si tú estás en Nueva York, New Jersey, estás en cualquiera de estos lugares, Washington, afectados por la tormenta, mándanos un mensaje, déjanos saber cómo está tu situación. Hasta lo que vi de noticias esta madrugada, una persona perdió la vida en lo que va de esta tormenta que obviamente deja, pues, muchas personas sin electricidad, no pueden salir, no pueden trabajar, se bloquean las calefacciones. Es un tiempo muy difícil, así que tenemos que orar. Estaba viendo también y publiqué hace un ratito en nuestra página comunitaria la tormenta de nieve en fotos. Y hay una foto que llama muchísimo la atención y es un señor esquiando como si estuviera en una montaña de nieve, pero por la quinta avenida de Nueva York. Él va con los esquíes, o sea, va vestido como si estuviera realmente en vacaciones, pero no, él está esquiando en una de las avenidas principales en la ciudad de Nueva York. Y así hay muchas fotos que muestran lo que está pasando con esta tremenda tormenta de nieve que está azotando Nueva York y otras partes del noreste de los Estados Unidos. Y ese frío de esa tormenta nos está salpicando algunos con algunas bajas temperaturas, entre ellos Florida, nosotros aquí en Arkansas, pero no, nada, no seamos tan flojos. Nada comparado a lo que ellos están viviendo que están literalmente congelados. Así que estamos pendientes de lo que está pasando allí con esta tremenda tormenta invernal, la primera del 2021. También estaremos atentos a algunas notas que tenemos para nuestro programa, pero hoy antes de seguir adelante, obviamente dejándoles saber que somos OVM Radio, la primera que transmitimos a través de nuestra página en Internet, que estamos transmitiendo en vivo, en Facebook Live, en YouTube Live, estamos en Podcast Live, estamos transmitiendo en todas nuestras plataformas de OVM Radio y ustedes hacen parte de este bonito trabajo. Gracias a todos los que se conectan en Facebook Live a través de la emisora y copian este programa en otras páginas, transmiten en vivo con nosotros. Gracias, porque vamos creciendo cada día más. Abracitos, Norita, Normita, Celaya López, por acá te tengo en la lista desde Maryland. ¿Cómo está por allá el frío? Dice que está súper frío. Claro, tú estás en el pleno apogeo de la tormenta de nieve. Espero que estés bien guardadita, bien calientita, escuchando nuestro programa dentro de una casita. Ojalá, Dios permita, ¿verdad? Hay tanta gente, uno piensa en estos días de tormenta, de nieve, que se hace con los indigentes, pobres personas que están en la calle, no tienen dónde vivir. Es bien triste, así que estamos orando y vamos a orar en un momento por ellos. Pero antes de continuar, por favor, permítanme dar un saludo muy especial, porque hoy quiero saludar a una personita que se une a nuestro programa a partir de hoy, y dándonos información de su compañía y estoy hablando de Antoniette Pérez, quien a partir de hoy ha decidido unirse al compromiso con OVM Radio, sobre todo con nosotros en un día a la vez, dejándonos conocer un poco más acerca de su negocio. Y nosotros hemos considerado que lo que ella ofrece en este tiempo es muy importante. Por eso le vamos a dar este espacio para que podamos conocer juntos acerca del trabajo de Antoniette Pérez, que ha sido fiel seguidora de esta cepilladora por años en otros programas de radio. Me buscó, me encontró y hoy le estamos dando la bienvenida. Nuestra querida Antoniette, ella hace parte de una compañía muy importante, una compañía muy seria, que vende todo tipo de planes para los planes finales, todo lo que tiene que ver con el retirarse, el poder recibir de pronto ese dinero que necesitamos en algún momento de enfermedad. Lamentablemente estamos hablando de personas que en este tiempo han tenido que despedir a sus seres queridos, y han tenido que de una u otra manera buscar la manera para darles santa sepultura a estas personas. Y la verdad que aquí en el programa hemos venido hablando un poco acerca de lo que significa tener nuestros planes prepagos. O sea, saber que el día de mañana me toca a mí partir con el Señor y no dejarle, como digo yo, ese chicharrón, ese problemita a mi esposo, a mis hijas, a mi familia, de qué hacer conmigo, a dónde me van a llevar, si me van a cremar, no me van a cremar, qué van a hacer conmigo. Yo creo que uno tiene que dejar todo preparado. Y hoy día hay planes muy buenos, muy económicos, que nos permiten hacer esto. Estoy haciendo este preámbulo por primera vez para darle la bienvenida, después nos vamos a dedicar solamente a escuchar el anuncio y las ofertas que ella tiene, pero estaba leyendo acerca de Assure for Life, esta compañía que lleva muchísimos años en el mercado, más de 70 años de experiencia, donde están prestando servicios integrales con un alto sentido humano y excelentes estándares de calidad. Más de 2,500 organizaciones son clientes en América Latina y todos los Estados Unidos, y están prestando más de 10,000 servicios funerarios al año, cumpliendo la promesa de servicios de alta calidad. Ellos tienen, obviamente, sedes en Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Panamá, Venezuela, Brasil. Se sabe que la cobertura de estos planes depende, obviamente, del paquete que uno escoja, pero nosotros en este programa y en estos anuncios nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar del plan de asistencia funeraria. Es un tema, como lo digo, fuerte, es un tema que no queremos hablar, pero es demasiado importante. Todos los días estamos hablando de cantidad de personas que mueren por la pandemia. La gente se muere de otras cosas también, pero en esta forma masiva que nos está tocando ver en familias que mueren dos y tres de una misma familia, créanme que si uno no está preparado puede ser un gran caos también económico para esas familias. Hablando un poco con Anette, ella me decía, Claudita, a veces solamente con 50 dólares al mes tú puedes cubrir a toda tu familia, aunque esté en Latinoamérica. Puedes llegar a colocar hasta 10 personas en el plan. Yo vivo acá en Estados Unidos y yo puedo cubrir con esta asistencia funeraria a mi hermano en Bogotá. Puedo cubrir a otras personas que no tengan sus planes funerarios, que creo que es una buena alternativa. Conocemos personas, ejemplo, mi padre murió hace nueve meses, pero mi papi dejó todo listo, ¿no? No hubo que pedir ayuda ni reunir entre todos dinero para pagar el funeral. Era una persona supremamente organizada. Mi mami, que está viva, gracias a Dios, ella ha sido súper clara con nosotros y nos ha dicho, yo ya tengo, estoy pagando hace muchísimos años mi plan de últimos momentos y no se van a preocupar, no van a tener que salir corriendo a buscar. Pero me preocupan otras personas de mi familia, que me encanta, hoy estoy viéndome como torcida en la cámara, que me gustaría poder ayudar. Y cuando ella dijo, Claudita, tú puedes poner a más personas en el plan con solo 50 dólares al mes, me voló la cabeza, le dije a mi esposo, tenemos que hacerlo, tenemos que ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos, que de pronto, ellos en su juventud no piensan en esto, pero es que esta pandemia se está llevando a todo tipo de personas, desde bebés hasta ancianos y todo tipo de clase social. A lo mejor tú tienes un excelente plan de retiro y ya lo estás pagando, un plan de servicio funerario y ya lo estás pagando. Te felicito, te abrazo y de verdad eres muy sabio en lo que estás haciendo. Hablo para los que no lo tenemos y ahí me incluyo yo. Así que voy a hablar en este momento de ese plan de asistencia funeraria que ofrece tres opciones para sus afiliados. En esta primera parte quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa si te mueres hoy? ¿Qué pasa si no tienes un plan funerario? Yo sé que a veces queremos ni siquiera pensar en esto. No me hables de muerte, por favor, pero es una realidad. Y tú puedes tener un plan de funeraria que te puede cubrir a ti, inclusive a seis personas más, solo por 50 dólares o 75 dólares al mes si quieres añadir más personas. Así como escuchaste, si tienes más familiares o amistades en América Latina, nosotros que vivimos acá en Estados Unidos o de pronto tienes personas en el Caribe, tú puedes poner también esos familiares en ese plan. No necesitas un examen médico previo, tampoco condiciones preexistentes para ser aprobado y no necesitas un número de seguro social. Hoy en día para poder comprar una casa, hasta para rentar un apartamento, te piden el número de Social Security, que es el famoso número de seguro social. Pues para hacer un plan funeral no te van a pedir el Social Security, ni tienes que dar una lista de si eres ilegal o legal en este país. Así que, por favor, yo te voy a dar un número para que tú te comuniques con nuestra amadísima oyente, la apoyes a ella en su negocio y de paso hagamos esto por la humanidad. Todos necesitamos tener un plan funerario. Nadie aquí está excepto de, ay no, yo no me voy a morir. Eso es ella que está hablando que se va a morir. No, aquí todos vamos a pasar tarde o temprano. Unos se van antes y otros después. Pero yo voy a dar el teléfono de la señora Pérez, a quien le mando un fuerte abrazo, al 954-512-3266. Por acá, nuestra voluntaria ninfa, le pido con todo cariño que me coloque este teléfono y solamente con que coloques plan de funeraria, puedes, señora Pérez, plan funeraria, señora Pérez, y el teléfono que voy a dictar va a ayudar mucho a las personas que están conectadas en este momento. 954-512-3266. 954-512-3266. Para comenzar su plan de funeraria, el mañana no está prometido. La verdad que nosotros solo estamos en las manos de Dios y en Él confiamos. Pero eso no quiere decir que no vamos a pasar por este paso de la muerte. Todos vamos para el mismo lugar. Pero unos se van con toda la vida organizada. Otras personas, es triste ver cómo hay que levantar cuentas de fondos, GoFund, allí en Facebook, para recoger dinero de otras personas que no tienen nada que ver con nuestra situación. Entonces, pensemos en eso. 50 dólares, lo hablábamos con mi esposo, se lo gasta uno en un almuerzo, en un restaurante, la verdad. Y eso sí, la gente pide que vinito o algo, se gastan 70 dólares, 80 dólares en una salida. Pero una inversión de 50 dólares al mes, creo que es un excelente plan para nosotros poder tener asegurado, por lo menos que cuando nos vamos a morir, nos van a cubrir sin molestar a nadie, nuestra funeraria y nuestra cremación o lo que vayamos a hacer. Entonces, pensemos con la cabeza, inteligentes. Es Assure Life, Assure for Life, bienvenidos a OVM Radio. Más adelante les vamos a hacer otro empujito más de la compañía, pero van a estar con nosotros por estas próximas semanas acá apoyándonos. Siete de la mañana, catorce minutos, si acabas de llegar a la sintonía de nuestro programa, qué bueno, porque no he dicho todavía el versículo de hoy. El versículo de hoy está en el Salmo 18, versículo 2, y leo de la Reina Valera. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Ojalá que todas estas cosas que yo estoy leyendo sean una realidad para ti y que tú veas así a Dios, porque realmente Dios es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Él es el que nos llena de verdad de estas ganas de poder seguir luchando. Si fuera por nuestras fuerzas, qué va, ya estuviéramos más que derrotados. Lo voy a volver a leer porque amerita, y más adelante lo volvemos a leer después de la oración para los que se van conectando nuevos. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Si destacamos acá palabras, mire qué lindo, la roca. Jehová es nuestra roca, es nuestro castillo, libertador, fortaleza, escudo, fuerza, salvación y refugio. O sea, ¿qué más estamos pidiendo? Esto es una ganga, como diríamos, esto es un especial. Varias cosas en una sola persona que es Jesucristo. Así que linda palabra, ya saben, está en el Salmo 18, versículo 2. Somos OVM Radio La Primera, una emisora digital con audiencia global y transmitimos en vivo y en directo en este momento gracias a todos los que nos están mandando por acá sus saluditos en nuestro chat del programa. Gracias por hacerlo. Pueden escribirnos y dejarnos saber desde dónde están. Y con muchísimo gusto les vamos a mandar un saludo al final del programa. Por acá Normita, desde Córdoba, Argentina, está diciendo que su esposo, desde que se casaron hace 30 años, están pagando un plan de funeraria de los siete integrantes de la familia. ¿Ves, Normita? Qué esposo tuyo tan inteligente. Esas son las cosas buenas que hay que planear. Uno no solamente tiene que planear las vacaciones y las cosas chéveres de la vida, como los estudios, la universidad, el trabajo, el carrito, que la gasolina, que el mercado. También debería estar un plan funerario. Yo sí estoy de acuerdo con eso y me uno a esta campaña que nos trae A Sure of Life a nuestro programa. Vamos avanzando y vamos a orar. Antes de la oración, un abrazo enorme y frío. Bueno, ella está con frío. Nosotros le mandamos calor, calor, calor a Celaya López desde Maryland, afectada en este momento bajo la tormenta invernal. Ay, de Salazar, un beso hasta España. Vamos, ella ya está allá en Figueres, España. Ya está en su casa, ya donde va a vivir, ya llegó. Y también le mandamos un abrazo a Alex Triviño, el del taxi amarillo en Bogotá. Cuando necesiten un servicio de taxi privado, por favor busquen a Alex Triviño en la capital colombiana, en Bogotá. Y Gabriel Aldava, un abrazo hasta Perú. Él siempre pone su bandera que dice Perú, Perú, Perú. Entonces, un abrazo para Perú, que están guardados en la casa. Por lo menos 10 estados importantes del Perú están en cuarentena, porque se ha puesto grave la situación en Perú con el COVID-19. Vamos a orar, padre. Yo te doy tantas gracias por este nuevo día. Te agradezco tanto que nos permitas estar levantados con vida, podernos conectar a nuestra emisora, a nuestro programa. Gracias por un día a la vez, señor. Gracias, gracias para lo que representa para nuestros oyentes, para esta servidora. Señor, no solamente este ministerio que tú me has regalado ya por 13 años, de los libros, de las conferencias y ahora nuestro programa de radio, señor. Muchísimas gracias. Entonces, el hecho de vivir un día a la vez es como un consuelo que tú nos das. Es como quitar un poco el estrés de pensar en el mañana, en el futuro, porque no sabemos si vamos a estar hoy en medio de una pandemia. Lo único que tenemos claro es que hoy estamos vivos, mañana no sabemos. También tenemos claro que te tenemos en nuestro corazón y que el día que tengamos que morir, estaremos contigo por una eternidad. Ese es nuestro real consuelo. Ayúdanos a planificar lo que nos quede de vida aquí en la tierra. No por nuestra cliente que entró hoy, porque hemos venido hablando de hacer incluso testamentos y dejar todas las cosas organizadas. Ella viene a sumarse a una cantidad de campañas que hemos venido levantando acá en nuestro programa, de ser organizados y dejar todo planificado. Gracias, Dios mío. Yo bendigo la vida de Aniet Pérez. Gracias porque ella es una fiel oyente de esta servidora y qué bueno que se quiso unir con nosotros para darnos este servicio. Señor, yo bendigo su vida y también su compañía y lo que ella está haciendo. Te pedimos que el esfuerzo que ella está haciendo económicamente para invertir en nosotros sea retribuido con clientes y que le vaya bien. Señor, que su inversión valga la pena, pero como le dije yo a ella, más que el dinero, vamos a hacer un servicio a la humanidad y a la comunidad que tanto lo necesita. Gracias, Señor, por la vida de Daniel. La bendecimos donde quiera que ella esté. También, Señor, te damos gracias porque en medio de todas estas cosas que están pasando podemos hoy hablar de que Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro libertador. Gracias porque eres nuestra esperanza. Gracias porque en Ti, Señor, nos sentimos seguros, nos sentimos confiados. Podemos ver cómo está pasando todo a nuestro alrededor, pero en Ti nos sentimos abrazados. Gracias por ese abrazo de Padre que nos regalas en este momento. Gracias por ese calor que le puedes dar a las personas que tienen frío, que se sienten solitas, se sienten abandonadas, se sienten enfermas, tienen de pronto síntomas de COVID, tienen miedo, tienen familiares en el hospital, han perdido seres queridos, están de luto. Señor, hoy abrazamos a todo el que se siente triste, al que se siente solo, al que tiene esos ataques de pánico y de ansiedad. Señor, que se comunican con nosotros y dicen, de verdad, no puedo dormir, sufro de ataques de ansiedad. Dios mío, Tú sabes quiénes son y dónde están. Abrázalos, Padre, abrázalos y hazles sentir tu calor, tu amor, tu compañía, para que ese estrés, esa ansiedad, ese temor vaya disminuyendo poco a poco. Señor, rodealos de Tu amor y de Tus brazos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Tu palabra en otra porción dice que Tú, dichosos los que moramos bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas de este gran Dios. Y así nos sentimos nosotros como los pollitos cuando se esconden debajo de las alas de su mamá. Así nos sentimos nosotros debajo de Tus alas, cubiertos, Señor. Gracias por estas promesas maravillosas que nos regalas y por permitirnos poder tomarnos de esas promesas y arraigarnos a ellas, Señor, porque la vida está muy fuerte, están pasando cosas muy difíciles. También, Señor, yo quiero orar en esta mañana por todos los doctores, enfermeras, personal de la salud que trabaja en hospitales, en clínicas, en centros médicos, en urgencias, en emergencias, como le conozcan en su país. Señor, oramos por todas esas personas expuestas a trabajar con pacientes de COVID-19. Oramos, Señor, para que Tú los sigas guardando y protegiendo. Señor, nos da mucha tristeza escuchar de esas personas que se contagian allí trabajando y que después llevan esa enfermedad a su familia, como el caso de ayer de ese doctor colombiano que en su trabajo como médico infectó a su mamá, a su esposa, y en dos semanas perdió a sus dos mujeres, a su mami y a su esposa, infectadas de COVID-19. Dios mío, oramos de una enfermedad que es real, una enfermedad que, la verdad, que en este punto ya no nos importa dónde nació ni el origen. Pudo haber sido un murciélago, pudieron haber sido los chinos las que lo inventaron. Puede ser un invento humano. La verdad es que está haciendo mucho daño y se está llevando a muchísimas personas de todas las edades, de todas las clases sociales. Oramos por esto, Señor. Señor, bendícenos, guárdanos, protégenos, danos sabiduría cada vez que vayamos a salir para que usemos todo lo que necesitamos usar, los protocolos de cuidado, de salud, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, por favor, te lo pedimos. Que no tengamos que desafiarte a ti, ni a la muerte, ni a la enfermedad. Tenemos que ser sabios y prudentes, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Y queremos abrir nuestra cadena de oración orando por personas que necesitan urgentemente de ti. Oramos por Carmen Barbieri, que tiene COVID. Oramos por el pastor Walter Flackracks, quien tiene problemas de salud. Oramos por Merceditas, mi oyente, allí en Jallalía, que tiene alergia y, aparte de eso, tiene ataques de pánico, no puede dormir. Señor, oramos por Leonorcita de Romero, quien tiene COVID en este momento, Señor, para que tú tengas cuidado de ella, Señor, y la puedas ayudar en todo este proceso delicado de salud que ella está viviendo. Oramos por Cindy y los vómitos crónicos que tiene, Señor. Tiene días buenos y otros no tan buenos. Oramos para que tú la rodees de personas sabias, que tengan tratamientos adecuados para esta jovencita, para que ella pueda trabajar, cuidar a su hijo, Señor, y salir adelante. Te lo pedimos de todo corazón. Oramos por Luis Hernández, que está en un proceso adaptándose a un marcapaso, Señor. Oramos por él y su salud. Por Efraín, en New Jersey, que tiene COVID. La señora Laura, Armando y Pastor Bruno, todos están súper graves de COVID-19. Llevan más de dos semanas conectados a un ventilador y no se han recuperado. Creo que al Pastor Bruno ya le hicieron la tráquea, le pusieron ya el tubo en la tráquea, Señor. Y es muy triste que haya llegado hasta ese nivel. Oramos por todos ellos, por Pastor Jimmy aquí en Little Rock, por Andrea en Colombia, en Bogotá, que va para quimioterapia, se prepara para todo este procedimiento, este tratamiento. Oramos por Rosa Nidia, que tiene cáncer. Oramos por toda esta pandemia terrible, Señor, por las vacunas, para que dejen de robárselas, para que dejen de ser clasistas y elitistas en el momento de colocarlas. Oramos, Señor, para que todo el mundo tenga derecho a vacunarse. Es una vacuna que no es obligatoria por ahora, pero el que quiera ponérsela, que pueda tener acceso a ella. Oramos por nuestros trabajos, por nuestras finanzas. Oramos, Señor, por esta tormenta invernal que está afectando parte de los Estados Unidos, Señor. Gente que está de verdad pasándola muy mal en este momento. Oramos por todos ellos, pero también oramos por todos los cumpleaños, todos los que nacieron hoy 2 de febrero. Señor, bendícelos y regálales un día bonito y saludable. Gracias por nuestro programa. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias a Dios que podemos orar. Si tú tienes alguna necesidad de oración y la escribiste ahorita en el chat, obviamente no la vi porque oro con los ojos cerrados, pero créeme que más tarde yo leo todo lo que ustedes escriben y yo saco mis apuntes. Si me quieren escribir en privado, lo pueden hacer a través de nuestra misma página en Facebook. Me puedes encontrar en Instagram como Claudia Pinzón. Estoy asequible a las redes sociales. No puedo dar mi teléfono porque me lo hackearon, así que ya el dar el WhatsApp no lo puedo hacer. Ya casi nadie tiene mi teléfono porque obviamente hay que tener cuidado con estos números cuando se dan públicamente. Pero me puedes escribir por aquí o me puedes escribir en privado. Me puedes escribir un correo electrónico a Claudia Pinzón D, la letra D de Dios en minúscula, Claudia Pinzón D, arroba gmail.com. Ahí voy a estar al acceso de todos ustedes. Me encanta hablar con los oyentes. Yo sí respondo. No soy de las que dicen, ay, sí, yo te contesto y nunca leo. Me da un coraje con la gente que no contesta. Créanme que se me suben los pelos y vuelve y se me bajan. Estoy tratando de buscar dos grandes invitados para mi programa de historias de impacto. Personas que vivieron procesos muy difíciles que serían una bendición para nuestro programa. No contestan, no contestan. O sea, ni por agencia, ni con la esposa, ni escribiéndoles en persona. Y eso que soy de los medios y me conocen. ¿Qué tal si fuera por allá otra persona que nadie conoce? Me da tristeza porque a veces la gente como que se le suben los humos un poquito y ya después son inalcanzables. No se puede hablar con la gente porque es famosa. Entonces sí me duele eso, pero uno ese comentario al mío, yo sí contesto. No soy famosa, pero yo contesto mis correos electrónicos. Yo contesto mis mensajitos que me mandan. Sí me demoro un poquito, paciencia, pero yo sí contesto y estoy muy pendiente de todo lo que me escriben. No se olviden que al final de nuestro programa, desde Bogotá, Colombia, tenemos el reto del día a cargo de nuestra cabulla Giraldo, quien lo está haciendo increíblemente. Dios la inspira y bueno, ella ora con nosotros, pero en medio de esa oración y de todo, está escribiendo y al final de nuestro programa nos regala el reto del día, que está robable, está robable. Ustedes lo pueden sacar acá del chat y pegarlo en sus páginas, pero denle crédito a ella, cabulla Giraldo. Mucha gente me ha preguntado por qué le dicen cabulla a María Claudia. Cabullita, tienes que contar tu historia porque yo no sé por qué te dicen cabulla. ¿Qué significa cabulla, número uno? Para mí en Colombia cabulla es un lazo largo, gordo con lo que uno, bueno, uno no. Los hombres amarran cosas para mover, para, no sé, para cuando uno se va de trasteo antes, no se usaban las cintas, se usaban cabullas. Se cogían esas cuerdas, ¿se acuerdan? Como en Fique y las amarraban las cajas de las mudanzas. Ahora todo es con cinta y todo moderno. Pero, ¿por qué te dicen cabulla? El público está preguntando por qué le dicen a mi tocaña María Claudia Giraldo, cabulla. Y ella dice aquí, por ser la única cuerda de mi casa. Ahí está la respuesta de una. Me encantó tu respuesta. Uno de los que preguntaba tanto por qué le dicen cabulla era mi esposo. Así que, esposo mío, ya estás oyendo. Por ser la única cuerda de la casa. Es que cabulla es una cuerda, un lazo, una piola, dicen por allá en otros. Pero la cabulla en sí, para mí, viene en Fique, ¿no? Ese material como de costal, pero qué cómica. Por ser la única cuerda de la casa, o sea, que los demás están cloc, cloc. Muy bueno, muy bueno. Gracias, cabullita, por tu aporte. Bueno, vamos avanzando. Estamos en esta mañana ya, cuando el reloj marca a las 7 de la mañana, 30 minutos. Estamos mandándole un fuerte abrazo a Aniet Pérez, nuestra nueva patrocinadora del programa, que entra con planes funerarios. Yo sé, quisiéramos que nos anunciaran vacaciones de verano para mí. Pero no, en este momento no nos están ofreciendo vacaciones. Nos están ofreciendo la realidad. Y es tener un plan funerario, porque uno no sabe cuándo estira el guayo, cuándo le toca ya dar el último adiós, el último suspiro. Yo le pongo un poco de humor, porque realmente a mí tampoco me gusta hablar de la muerte. Pero no lo puedo esconder, el sol con un dedo no se puede tapar. Hay causas que hay que hablarlas tal y como son. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante nuevamente del programa, del servicio que ofrece nuestra querida Aniet Pérez. Hoy vamos a hablar de algo muy lindo, algo que a mucha gente no le gusta, pero que cuando entienden el cómo y el por qué y lo hacen, entonces empiezan a gozar de los beneficios. A muchas palabras, a personas, perdón, cuando les hablan de la palabra ofrenda, cuando les hablan de la palabra diezmo, cuando les hablan de la palabra, por ejemplo, a ver, ¿cómo le dicen? Limosna. O le hablan de esas campañas que hacen las iglesias, sean católicas o cristianas. Acá no estamos hablando que solo el cristiano, porque los católicos también recogen dinero para las iglesias. ¿O ustedes creen que ellos de qué viven? O sea, obvio, los sacerdotes tienen que vivir de algo. Alguien les tiene que pagar. Los padres tienen alguien que pagarles en las iglesias. ¿Ustedes creen que todo lo hacen gratis en la vida? No, mamita. Nada gratis, nada gratis. Los pastores también viven de su platica. Y no los tenemos que criticar, porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Así que el que trabaja en la obra de Dios merece ganar dinero como el que trabaja en una oficina y es arquitecto o el que trabaja en una oficina médica y es doctor. Si tú eres un pastor, si tú eres una pastora, una líder, un sacerdote, un padre, un líder espiritual y trabajas en una oficina, en una iglesia, obviamente te tienen que pagar. ¿Cómo así que no? Yo sé que hay mucha gente que es voluntaria y eso está muy bien, muy bonito, pero es que uno no vive de gracias, ¿no? Uno vive también, uno necesita platica. Yo me acuerdo que una vez, hace muchos años, creo que cuando comencé con mi página en Facebook, que empecé a anunciar mi libro que tenía en esa época y todo, me cayó un señor que lo conocía desde la radio secular en Caracol. Creo que ya lo he contado acá otras veces y él es músico, es guitarrista y él ofrecía sus CDs también allí en su página de Facebook. Pero el tipo, el día que vio que yo anuncié mi libro, que no lo hago todos los días ni cada rato porque la verdad que soy malísima para venderme yo misma, un día puse un anuncio de mis libros y el hombre me cayó, o sea, me cayó y me escribió diciendo que yo por qué tomaba las redes y la palabra de Dios para lucrarme y para venderme y me dijo charlatana, bueno, me dijo hasta que me iba a morir y la verdad que fue un caso porque yo lloré, yo soy súper sensible y me dolieron todas las palabras que él me dijo. Me acuerdo que le dije a mi esposo, mira lo que me escribió esta persona y lo peor es que la conozco y eso no es lo peor, lo peor es que él hace lo mismo pero con música secular, ni siquiera está llevando un mensaje a Dios. Y él me critica a mí porque yo soy cristiana y la verdad que me dolió muchísimo, pero después aprendí a ponerme un forro, una protección y me resbala, me resbala lo que piensa la gente. Realmente pienso que la gente hace más mercadeo que yo, no soy una persona que mercadeo el nombre de Dios, no estoy de acuerdo nunca con eso, pero yo sí creo que el obrero es digno de su salario y de ahí nadie me quita porque es bíblico. Si yo trabajo en una radio cristiana yo debo ganar porque yo también tengo cuentas, yo también tengo un carro que pagar, yo también tengo hijas que alimentar, o sea, esto no es de que porque yo trabajo a Dios entonces todo debe ser gratis. Ese concepto, vamos a ver qué piensa Dios, escuchemos bien. Muchos creyentes reconocen y siguen las instrucciones bíblicas con respecto al diezmo o a la devolución o a la ofrenda, o bueno, como dicen los católicos también porque les mandamos un fuerte abrazo, la limosna. Por lo general se hace referencia en Malaquías 3.10 y es una fórmula simple en la que los creyentes dan el porcentaje, un porcentaje de sus ingresos para apoyar a la obra de la iglesia en la difusión del evangelio, en difusión del evangelio. Al confiársele este dinero a las iglesias, generalmente, tengo que decirlo, generalmente por allá habrá una que otra, que se roban la plata, o mucha gente ha dicho, miren, uno da la plata a la iglesia y mire, ese pastor anda pues en el carrazo del año, tiene avión privado. Sí, yo sé, entiendo y lo sé, porque también yo he visto esa misma noticia, pero no por eso yo voy a dejar de ejercer un principio de vida. O sea, si ese pastor, ese sacerdote, ese líder, esa persona se roba la plata que el pueblo da y se la compra en lujos, en joyas, en carros, en casas, en televisores, en lo que sea, ese no es mi problema. Ese es problema de él con Dios. Finalmente, él o ellos van a tener que darle la cara a Dios cuando se mueran, van a tener que dar cuentas a él. Quizás para nosotros es frustrante, porque obviamente, cuando uno está en necesidad y uno hace con sacrificio entrega un dinerito a la iglesia, una limosnita, un pesito, un dólar, cien, mil, como conocemos gente que es súper generosa en la iglesia, y de repente pues el pastor anda en esos carrazos y hay gente en la iglesia que se está muriendo de hambre, que no tienen trabajo, que están con una mano atrás y otra adelante, pues uno dice, no, no es justo, porque la verdad no es justo. Pero miremos qué dice Dios. Entonces, supuestamente, y lo digo nuevamente, generalmente, generalmente, hay pautas estrictas sobre el uso de estos fondos en las iglesias. Fundamentalmente, se utilizan para sostener el pastoreado directo y la evangelización, evangelización. Estas dos palabras son claves. El líder de una iglesia debe ganar dinero. El hecho de que trabaje para Dios no quiere decir que lo tiene que hacer gratis. Punto número uno. Y punto dos es que se supone que ese dinero debe facilitar el llevar la palabra a las naciones. Dice la misma palabra en otra porción que nosotros vamos, somos la luz del mundo, y la luz del mundo para llevar la palabra, eso no se hace gratis. ¿Tú crees que ir a Guatemala a llevar el evangelio y todos esos misioneros, eso es gratis? No, a la gente que es misionera le toca muy duro. Yo he hecho viajes misioneros, hice tres viajes misioneros. Es difícil, es difícil. Se te acerca cualquier persona, estás entre ladrones, estás entre gente, te metes allá dentro de la mara a predicar el evangelio, te roban, te pueden hacer muchas cosas, incluso se te puede prender una enfermedad. Hay misioneros que de verdad la sufren. Entonces que se recoja dinero en las iglesias y ayuden a las misiones. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la falta? ¿Dónde está el error? A mí sí me parece que se deben seguir ayudando. Ahora, la tentación que todo humano tiene es pensar que nosotros con que demos un dólar en el servicio ya es suficiente. Pues no, no debería ser suficiente porque un dólar de verdad que no alcanza para nada. Dime tú, ¿qué te alcanza un dólar? Un dólar en este momento no alcanza a nada, pero las instrucciones dadas a los israelitas sugieren que la cifra del 10% era un punto de partida. Los estudios sugieren que una israelita en la antigüedad, según las pautas de las leyes levíticas, normalmente ofrendaban entre un cuarto y un tercio de sus ingresos anuales. Y a la obra de Dios, ¿para qué? Para sostener a los sacerdotes, el santuario y para ayudar a los pobres. Algunos eruditos describen esta ofrenda especialmente la dedicada a sostener a los extranjeros. O sea, que tus ofrendas, diezmos, limosnas deben ayudar, escuchen bien, a los extranjeros que hemos estado hablando esta semana de ellos, a los huérfanos, a las viudas, como una segunda manera de nosotros ayudar. Muchas iglesias, incluyendo la mía, nos muestran en pantalla qué hacen con el dinero. Son abiertos y claros, no es un dinero que tú lo das y nunca más se volvió a saber qué pasó con la plata. No todas las iglesias deberían hacer lo mismo, deberían mostrar lo que están haciendo. Este año vamos a ayudar a las misiones en Nicaragua. Miren, toda la ofrenda que ustedes están dando va para ayudar a los niños pobres, o a este comedor, o a estas madres viudas, o a estas madres solteras. O sea, que uno pueda enterarse para dónde va el dinero sería lo ideal. Ahora, Dios no está exigiendo que lo tenga que hacer. Esto, como lo digo, es una cosa entre Dios y la persona. Mira, si yo soy un ladrón, el ladrón juzga por su condición. Y a mí Dios me va a pedir cuentas por ser una ladrona. O sea, si yo me robo la plata de la iglesia, me la echo a mi bolsillo, cuento a mí las ofrendas que dieron y me voy echando unas al bolsillo, probablemente nadie lo vio y nadie lo descubra. Pero hay unos ojos que están sobre esa persona que se llaman los ojos de Dios. Y este Dios sí va a hacer justicia. Entonces, acá dicen que ayudar a los huérfanos extranjeros, y que es obvio que el pueblo debía disfrutar de los resultados de su trabajo y celebrar sus cosechas. No estamos hablando de solamente dar, 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 porque es que la palabra dice que cuando tú das, recibes. Entonces, es una fórmula increíble que Dios inventó. Tú entregas y recibes. Entre más das, más recibes. Entre menos das, menos recibes. ¿Por qué se lo inventó Dios? Bueno, Dios sabe por qué se inventó esta fórmula. Pero la verdad es que Dios prometió bendecirnos, especialmente en esta tierra. Y no deberíamos dar por sentada esa bendición ni olvidar a quienes también estamos nosotros ayudando. En los años normales, la parte de la cosecha debía llevarse al santuario y desde allí se compartía. Pero cada tres años debía hacerse hincapié en compartir las bendiciones con la comunidad. En estas celebraciones de la cosecha se prestaba especialmente atención a quienes fácilmente podían haber sido pasados por alto u olvidados. Y dice Deuteronomio 26.12 Darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que si todos nosotros, cuando vamos a la iglesia, cualquiera que sea, porque todas las iglesias piden dinero, no me vengas con el cuento de que en tu iglesia no, de que en la mía solo un poquito, todas las iglesias piden dinero. Pero tarde o temprano que la campaña, que el pastor se va para no sé dónde, que van a ser recogidas aquí para los pobres del barrio, siempre piden dinero. Eso lo tenemos claro y está bien. Yo no estoy diciendo que está mal. Pero acá hay algo muy importante y es saber que ese dinero, si nosotros diéramos todos algo, 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 no debería haber pobres. Porque se supone que con tanta iglesia que hay en el planeta, deberíamos estar ayudando a todos los más necesitados. Pero obviamente la pregunta del millón y dónde está el dinero y dónde está la plata, como decía don Francisco, dónde está el dinero, dónde está la plata. Entonces cerramos con lo siguiente. Ofrendar, dar una limosna o dar una parte de plata a la iglesia no es pecado. Es lo que dice Dios que debemos hacer y lo debemos dar con alegría. Dice la palabra, Dios ama al dador alegre. El dador alegre es el que no le duele sacar 20 dólares, 10 dólares, un dólar y lo da con alegría. Y no le importa si el pastólogo dio, si lo tomó, el sacristal o quién se lo llevó y se lo empacó en el bolsillo. No, lo está haciendo por un principio de vida. Yo hago mi parte y si la otra persona no hace la suya, es problema de él, no es mi problema. Punto número dos. Dios es fiel y nos da lo que merecemos. Si tú das mucho, recibirás a manos llenas. Pero si eres codito, tacañito en las cosas del Señor, entonces no podemos exigirle más de la cuenta porque Dios nos va a llevar al punto, al límite. No estoy diciendo que te va a dejar en la calle, ni muchísimo menos porque ese no es Dios. Pero sí te va a enseñar de que si tú eres más generoso, tú vas a tener más bendiciones generosas para tu vida. Ahora, cerramos el tema completamente. Nos vamos de hablar de ofrendas y diezmos para hablar de otras noticias importantes que están sucediendo en este momento. Muy importante poderlos traer en este momento a nuestra mesa de trabajo. Como lo dijimos al comienzo, hay mucha gente que está pasando las duras y las maduras con una tormenta de nieve que está afectando definitivamente parte de los Estados Unidos. Esta gran tormenta comenzó ya hace unos varios días, pero sobre todo ayer y lo que resta de hoy estará golpeando muchísimo más fuerte. Se hablaba de por lo menos 45 centímetros de nieve solamente en la ciudad de Nueva York. Y estamos viendo que algunos sitios, incluso por esta tormenta de nieve, tuvieron que ser cerrados por parte del gobernador de Nueva York. Estoy hablando de cinco sitios que se utilizan diariamente para vacunación masiva. Imagínate qué tristeza por la tormenta no se va a poder dar estas vacunas el día de hoy. Son cinco sitios de vacunación masiva que son administrados por el estado de Nueva York, que estarán cerrados hoy debido a la tormenta de nieve. Y todas las citas se van a reprogramar según anunció el gobernador. Los sitios de vacunación masiva son el Sunny Stony Brook, Joan Beach, también a The Cook Racetrack. Estamos hablando de Westchester County Center, que estarán cerrados el día de hoy. Esta tormenta de nieve está produciendo grandes cantidades de nieve y creando condiciones de viajes peligrosos. Se espera que continúe hoy martes. Y también, por seguridad, trabajadores obviamente no van a estar saliendo ni exponiéndose. Se está pidiendo a la población que está en este momento bajo esta influencia de nieve, que si no tienes que salir de la casa, no salgas, por favor. Se ven muchas imágenes de los niños jugando con la nieve, haciendo las figuras de nieve, que es lo más lindo y está chévere. Pero digo, manejar en estas tormentas de nieve es supremamente peligroso. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado. Y las personas que tienen programadas esas citas para vacuna y están cerrados los centros por la tormenta de nieve, tienen que estar pendientes, llamar y volver a hacer una nueva cita. Qué frustración, ¿verdad? Porque bastante se demoran para vacunar y ahora con la tormenta pues va a haber un retraso. También ayer en horas de la tarde, el aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York tuvo que cancelar todos los vuelos debido a esta tormenta. Todos los vuelos comerciales a Nueva York y de Nueva York han sido cancelados según la Administración de Emergencia de la ciudad de Nueva York. Se cancelaron ayer en la tarde y probablemente hoy estará el aeropuerto también cerrado. Al igual que la compañía Amtrax, los trenes suspendieron el servicio entre la ciudad de Nueva York, Boston y Alabani debido a esta tormenta de nieve. Y saber que esta es una tormenta histórica que ha reportado hasta por lo menos 45 centímetros de nieve en las últimas 20, 20, de 33 a 20 centímetros de nieve en las últimas horas. Y obviamente todavía están bajo este afecto. Son varias ciudades las que están afectadas, entre ellas Nueva York, Filadelfia y Boston. Son una de las que más están recibiendo en este momento el impacto de la nieve. Y bueno, esperemos que pronto puedan ya recuperarse de esta situación. Hablando de las vacunas y de estos desórdenes que a veces se ven en las filas. Hace poquito estaba mencionando que allí en el estadio de los Rogers en Miami hubo un desfile de personas que no protesta, que no estaban de acuerdo de que se tuviera que la gente vacunar. Y decidieron bloquear y parar esta fila que estaba llevando a las personas al estadio a vacunarse. Entonces, nosotros vemos hoy que esto está sucediendo en diferentes lugares. Personas que están en contra de la vacuna y creen que, como yo no lo creo, entonces nadie tiene derecho a vacunarse. Pues muy mal hecho. Imagínense que el gerente de Chick-fil-A, de uno de los restaurantes cristianos más populares en los Estados Unidos, salió como un salvavidas, prácticamente fue un superman, un superhéroe. Tuvo que salir el día de una clínica de vacunación de COVID después de que fallara el sistema. Imagínense que las personas que estaban haciendo la fila allí en este centro de vacunación se pusieron a pelear entre ellos, a decir, no, este es mi puesto, aquí voy yo. Bueno, lo que se puede empezar a ver en estas filas, que la gente se empieza a alterar. Y desafortunadamente, por ese lado, afortunadamente estaba allí nada más y nada menos que el gerente de Chick-fil-A, de esta gran compañía que es experto en filas, porque si uno de los restaurantes populares en plena pandemia ha tenido el orden en las filas para las comidas es Chick-fil-A, pues él es experto en filas y salió a ponerle orden a la gente y a decirle, bueno, ustedes están acá haciendo una fila para una vacuna, respeten. Y la verdad que salió como un héroe y hoy la gente lo está aplaudiendo. Así que estamos viendo cómo se presentan estas olas de ira y de rabia con todo lo que está pasando con el tema del coronavirus. Y hablando de todas estas cosas que han venido sucediendo, se han levantado desde que comenzó la pandemia los famosos estafadores. Los famosos estafadores que no han dejado descansar entre hackear cuentas de internet, cuentas bancarias, celulares, pidiendo plata, robando. Mejor dicho, han hecho todo lo indecible para poder atormentar a las personas como si no tuviéramos suficiente con lo que estamos viviendo. Pues ahora la Comisión Federal de Comercio hace un llamado a evitar los estafadores que ofrecen pagar tu renta. Miren, hay que ser bien honestos y bien claros. Nadie va a aparecer del día de la noche a la mañana a decirte, ay, Claudita, no te preocupes, yo te pago la renta este mes. No tienes dinero, yo te pago. Eso suena muy bonito. Si vienes de una persona desconocida, es preocupante. Y hoy vamos a hablar precisamente si tú estás a punto de ser desalojado o cualquiera que sea el motivo, obviamente hay organizaciones que te pueden ayudar, pero también hay organizaciones y entidades de caridad falsas que te pueden perjudicar muchísimo. Esta pandemia de COVID ha creado la oportunidad aún más propicia para que los estafadores se aprovechen de la gente. Los estafan con los cheques del gobierno, los estafan ahora con la renta, los estafan con las vacunas, les venden vacunas que son falsas y obviamente ahora estas agencias falsas están ofreciéndole a la población el evitar el desalojo, evitar de que te boten de la casa, de tu apartamento. Y esta es la información que están dejando saber la Federación del Comercio acá en los Estados Unidos. Y están dando algunas maneras de que nos podemos proteger si estamos siendo utilizados por un desconocido que se comunica con nosotros con la intención de ayudarnos a pagar la renta o si salimos a buscar ayuda. Esa persona se está poniendo en contacto con estas víctimas y les está diciendo no te preocupes, yo te consigo el dinero, dame tu información, tienes algún número de social security, alguna tarjeta de tu banco, dame la información y yo te ayudo. Y obviamente le ayudan a robar, eso no es una ayuda ni nadie te va a ofrecer esa ayuda. Punto número uno, nunca le des tu número de seguro social, ni cuenta bancaria, ni tarjeta de crédito, ni de débito a ninguna organización que se comunique contigo. Que mira que te voy a dar la vacuna más barata, que te la voy a conseguir o te consigo un puesto en la fila más avanzado si me das dinero. Punto número uno, te ayudo a pagar la renta, no, no te preocupes con la cuenta de tu carro, yo te lo pago. Todas esas son estafas, nadie te va a pedir la tarjeta de crédito ni débito, muchísimo menos una cuenta bancaria. Punto número dos, si buscas ayuda por internet para pagar tu renta, tienes que hacer una búsqueda ingresando el nombre de los grupos junto a la palabra scam o fraude. Punto número tres, obviamente para ver las opciones de otras personas que hacen este tipo de fraudes o quejas. Punto número tres, averigua sobre los programas locales que ofrecen asistencia y otro tipo de ayuda para los inquilinos. Y punto número cuatro, si estás enfrentando un desalojo, igual tienes derechos. El primer paso de la mayoría de los desalojos es un aviso por escrito. Para más detalles sobre el proceso de desalojo y tus derechos, puedes entrar al sistema judicial local y también vas a poder reunir los servicios que necesitas para poder usar estos servicios legales gratuitos y que no te desalojen. Hay algunos estados, porque eso no funciona igual en todo Estados Unidos. Aquí en Arkansas puede haber una ley que protege a las personas del desalojo. No tienen derecho a sacarte si tú no tienes para pagar la renta porque estás sin trabajo, estamos en pandemia, pero no pasa lo mismo en todo Estados Unidos. Entonces tienes que tener mucho cuidado. ¿Quiénes son esas personas que están ofreciendo esos servicios legales gratis? No te vayas a meter en algún problema, no vayas a darte información y después salir como víctima de un fraude. Si tú detectas una estafa relacionada con la asistencia para inquilinos, por favor, repórtalo a la siguiente página, reportefraude.ftc.gov. Yo sé que está un poquito larga, pero la vamos a compartir después en nuestro blog comunitario. Este segmento es patrocinado por Kleenex, que me patrocina amablemente mi alergia de las 7 de la mañana con 52 minutos. Antes de irnos, para los que se acaban de conectar, les tengo una noticia. Para las personas que aún no tienen un plan funeral, nosotros estamos a partir de hoy unidos con una compañía que está haciendo su labor. Ellos se llaman Assure for Life y estamos hablando de la señora Pérez que a través de su compañía está dando planes funerarios. Por solo 50 dólares tú puedes cubrirte a ti y a 6 personas, aunque tú vivas acá en Estados Unidos y tus familiares en América Latina les puedes cubrir su plan funerario. Creo que esta es una excelente oportunidad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde estamos viendo constantemente que se murió la mamá, que se murió el papá, que se murieron 3, 4 miembros de la familia. Mira, no hay bolsillo que aguante para tanto funeral. Entonces, estos planes están siendo realmente una oportunidad. Si tú vives en Estados Unidos y quieres cubrir por solo 50 dólares a 6 personas de tu familia en Estados Unidos, en Latinoamérica o donde vivan tus parientes, sea el Caribe, tú puedes llamar al 954-512-3266. Repito, 954-512-3266 y empezar a pagar tu plan de funeral. Qué bueno poder uno partir de este mundo con la tranquilidad de que no le voy a dejar un chicharrón a mi familia, de que van a tener que hacer una junta de dinero, llamar a la radio a pedir plata prestada. No, cada uno de nosotros tenemos derecho a tener pagos nuestros servicios funerales. Y por 50 dólares meter a 6 personas de la familia en Latinoamérica es un regalo. 50 dólares nos los gastamos en el supermercado, en una comida, en un restaurante, ni siquiera con vino. Mi esposo y yo fuimos a comer hace poquito aquí a un restaurante muy conocido que se llama Olive Garden. Pedimos la comida afuera, no se asusten que yo no entro a restaurantes. Entonces, 50 dólares dos platos de comida. Entonces, 50 dólares al mes para tener cubierto tu plan funeral. Y de seis integrantes de tu familia es un regalo. Así que todo el mundo a llamar a la señora Pérez, 954-512-3266. 954-512-3266. Dile, por favor, que escuchaste a Claudia Pinzón. Es muy importante hacer la diferencia porque ella obviamente tiene anuncios en otras emisoras y queremos que toda la gente vaya de parte de nosotros. Eso es lo que más nos da alegría. Nos separan cinco minutos para las ocho de la mañana. Ricardo Jaramillo, buenos días. Iván Darío Charri, buenos días. Óscar Cifuentes, buenos días. A todos los caballeros que se conectan hasta ahora. Saúl, buenos días. Alex Triviño, buenos días. Gadiel Aldava, buenos días. Raúl y Nacho, buenos días. Somos más mujeres. Esa es la verdad, que escuchamos el programa. Pero, ¿dónde están los hombres? Por favor, tráiganos más amigos que escuchen nuestro programa. Me voy a despedir con dos informaciones. Una tiene que ver con salud y la otra con el programa que tenemos mañana. El de la salud, hablemos del yogur griego. ¿A cuánta gente le gusta el yogur? Levanten la mano. Bueno, el yogur griego es uno de los complementos de nuestra dieta. El yogur griego lo debemos agregar a la dieta y es una recomendación incluso para pacientes con diabetes punto 2. El yogur griego es una opción excelente de lácteos para quienes tienen diabetes. Se ha demostrado que mejora el control del azúcar en la sangre y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, quizás en parte debido a los probióticos que contiene. Los estudios han encontrado que el yogur griego y otros productos lácteos podrían ayudar a perder el peso y a lograr mejor composición corporal, especialmente en pacientes con diabetes tipo 2. Se cree que el contenido de los lácteos con alto contenido de calcio y ácido linoleico conjugado podrían tener algo que ver con esto. Es más, el yogur griego contiene solo de 6 a 8 gramos de carbohidratos, porción que es muy baja en el contenido del yogur convencional. También es más rico en proteínas, lo cual promueve la pérdida de peso porque reduce el apetito y la ingesta de calorías. A tomar yogur griego. Ahora, si tú no eres diabético y puedes darte el gustico de tomar de repente el yogur griego, pero con miel, se vale, se vale, claro que se vale. Así que es una excelente oportunidad para que lo puedas tomar. Bueno, aquí estoy experimentando un pequeño problema con mi computador. Estoy tratando de llegar al mensaje de Cabullita que ya lo vi. Ya lo tengo acá, lo vamos a leer rápidamente. El reto del día, atención, el reto del día, cortesía de Cabulla Giraldo desde Bogotá, Colombia. Vamos a leer el reto del día que viene. Aquí ya está escrito. Los que están conectados al chat lo pueden leer en este momento. Si yo lo voy a leer también, ustedes también lo pueden leer. Dice, mi reto de hoy es tener paciencia, que mis iras y frustraciones no me interrumpan y me lleven a hacer las cosas erradamente. Permíteme, Dios mío, hacerlas con dedicación y amor para honrarte. No me dejes tirar la toalla, que la impaciencia me lleva a la miserable ira. Quítame esa debilidad de carácter. Enséñame a esperar en tu tiempo, a motivarme, a llenarme de ilusión y de amor para dar honra y de verdad a tu nombre. ¡Guau! Es que Cabullita, Dios mío. ¡Cabullis! Vamos a tener que escribir un libro con estos retos del día. Otra vez. Lo alcanzo a leer así más rapidito. Dice, mi reto de hoy es tener paciencia, que mis iras y frustraciones no me interrumpen y me lleven a hacer las cosas erradamente. Permíteme, Dios mío, hacerlas con dedicación y amor para honrarte. No me dejes tirar la toalla, que la impaciencia me lleva a la miserable ira. Quítame esa debilidad de carácter. Enséñame a esperar en tu tiempo, a motivarme, a llenarme de ilusión y de amor para dar honra de verdad a tu nombre. Ahora sí, lo leí como es. Muy lindo está, Cabullita. De verdad que nos encanta que compartas con nosotros esos preciosos retos del día. Y con eso nos vamos. Nos vamos, pero regresamos mañana. Bueno, así Dios nos da vida y salud a las 7 de la mañana, ahora este, de los Estados Unidos. Chao, chao. Bendiciones. Bueno, nos fuimos de OVM en nuestro contacto, en nuestra señal, pero estamos conectados todavía aquí por unos minutitos más con nuestra linda gente de OVM Radio en Facebook Live. El reto, Cabullita, está súper, súper lindo. De verdad que me encanta. Lo vamos a compartir y obviamente vamos a dar crédito a que eres tú la que nos está dando ese reto tan bonito. Así que muchísimas gracias. También les quiero recordar que mañana tenemos Historia de Impacto. A las 5 y 30 de la tarde, hora esta de los Estados Unidos, estaremos llevando a cabo nuestro programa Historia de Impacto, primera temporada. Nuestro invitado, Javier Gaitán, él es graduado de la Universidad Javeriana de Bogotá, es periodista y nos va a compartir todo este drama que él tuvo que vivir cuando le dio el COVID-19. Le dio a él, le dio a su esposa, le dio a su hijo, pero de los tres el que estuvo delicado, 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 delicado fue él. Y aunque no alcanzó, gracias a Dios, a estar conectado en un ventilador, estuvo al borde de la muerte. Compartirá con nosotros historias desgarradoras, momentos de angustia que él tuvo que vivir. Me estaba contando ayer en una entrevista previa que tuve con él que hasta dos servicios le hicieron en el hospital. Estamos hablando de dos misas o dos servicios para orar por el alma de él porque realmente creían que no pasaba ya de ese día. Así que le damos gracias a Dios que él es uno de esos sobrevivientes del COVID-19 que lastimosamente no muchos han podido sobrevivir, que lastimosamente muchos se han ido, que no han podido ni siquiera llegar al tanque de oxígeno, no han podido llegar al ventilador, no han podido llegar a esos recursos máximos que le dan a los pacientes de COVID-19. No han muerto en casa, han muerto en las ambulancias, han muerto ahí en el pasillo de los hospitales. Así que poder escuchar en nuestro programa a los sobrevivientes de COVID-19 es una bendición. Yo sé que hay muchísima gente que ha tenido COVID, pero como él me decía, mi esposa le dio dos días de tos y gripita, como una gripita, pero a la persona que se pone grave, se pone grave. Tanto así fue que incluso su mejor amigo, que era uno de los doctores que lo atendía a él, le confesó después de que salió de la clínica del hospital, le confesó que él lloró por él porque vio que realmente Javier no la iba a hacer. Pero hoy él está vivo y es un periodista y trabaja y tiene a su esposa, tiene a su hijo y está llevando un mensaje a todos nosotros que no hemos pasado por esa terrible enfermedad que es el COVID-19. Y nos va a contar unos síntomas que yo no había oído. A cada invitado que me cuenta cómo le ha ido, estoy aprendiendo tantas cosas. No es solamente el dolor en el cuerpo, no es solamente el no poder incluso moverse de una cama por el dolor tan terrible. Son unas cosas que uno de verdad nunca podría pensar que le puede pasar a una persona con el COVID, como la pérdida del cabello, como le pasó a la esposa de nuestro invitado la semana pasada. Se le caía el pelo por montones, como si estuviera en una quimio. Una cosa terrible que es este COVID-19. Así que nada, los invito mañana a las 5 y 30 horas de Colombia, 5 y 30 horas de Miami, 4 y 30 horas de Central. Para mí aquí en Arkansas estaremos conectados ustedes y yo para escuchar atentamente a Javier Gaitán con un testimonio impactante. Así que no se lo pierdan, pasen la voz. Yo sé que muchos van a estar a las 11 de la noche, 12 de la noche, pero no importa. Se trasnochan con nosotros, acá los vamos a consentir. Así que los esperamos mañana. Gracias, gracias, gracias a todos los que se conectaron hoy. Dios les bendiga y ya saben, acá estamos para servirles. Cualquier persona que tenga trabajo, que necesite alguna información comunitaria, me puede escribir y con mucho gusto vamos a hacer todo para poderles ayudar. Que Dios les bendiga y será hasta mañana. Chao, bendiciones.